¡Mi señor! ¡Vamos, colega! ¡Ah! Te mudas al pueblo y te conviertes en rey sin más, lo que eres es una nenaza. ¡Vamos, mi rey! ¡Dadles una lección, mi señor! ¡Aplastadnos, majestad! ¡No me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey! ¡Nuestro rey es invencible! ¡Dadles fuerte esta vez, Alteza! ¡No podemos! ¡Preparad los guardianes de la corte oscura! ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen parangón! ¡No podrás con todos! ¡Sí, fuera de aquí! ¡No les hagáis caso, rey! ¡Vapuleadlos! ¡No puedo! ¡¿Qué? ¡Yo iba primero! ¡No, el rey tiene ventaja de combate! ¡Ele va primero! ¡Buea! ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Ay, qué espanto! ¡No pasa nada! ¡Son los malos! ¡Verdad! ¡Vamos, rey! ¡Buea! ¡No podrás con los moriscos! ¡Buea! 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 ¡Los moriscos triunfarán! ¡Madre mía! Los guardianes de la corte oscura son menazas ¡Ve a callar! ¡Vamos! ¡Tenemos que entrar en la casa de Karman! ¡Apartaos o morid! ¡Vamos a tirar la puerta! ¡No puedes! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar ¡Mierda! Venga, vamos dentro No podemos. De aquí en adelante todo es lava Eso no es justo ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? ¡Morir! ¡Liberad al dragón! ¿Un dragón? Estamos jodidos ¡Es el rugido del dragón! ¡Qué está cabreado! ¡Nuestro rey no es inmutante, tal ni mi edad! ¡Ah, joder! ¿Aún sigue vivo? ¡Listo el soplo de fuego! ¡Apartaos del soplo de fuego! No termines el turno donde te vaya a dar ¡El rey lo ha esquivado! ¡Joder! Pues si tenéis ese soplo de fuego Nuestro rey usará su martillo del reinado celestial ¡No podéis parar al rey! ¡Coche! ¡Coche! ¡Fuera de la carretera, malditos niños! ¡Despejado! Como iba diciendo, no podéis parar al rey ¡Es todopoderoso! ¡Menudo golpe! ¡Ah, mierda! ¡Mata dragones! ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante!